Estos son dos, hablando la verdad De pequeño no crecí en una vida cristiana A los once me caí y empecé a fumar marihuana A los doce ya saltaba, a los catorce ya vendía A los quince ya tenía problemas con la vieja mía Me paraba en la esquina, siempre con mi ropa al día Es un día pa' cantarle al señor A la escura se le trae un medio Y darle gracias por todo su amor Es un día pa' cantarle al señor Es el príncipe, pero un príncipe del reino de los cielos You know Cristiano 24-7 Bendecido 24-7 Cristiano 24-7 Somos bendecidos 24-7 El favorito de tu bar y de tus caseríos Elvenecido.com El favorito sonando en tu callejón